¡Aplausos! 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 Pero aquí estoy andando con nuestros amigos chilenos que son todo de Piroché. ¡Todos son de Piroché! ¡Aplausos! Añadme un panillo para que vean a todo el mundo. ¿Ve? Viva la cueca y la zamba Dos juntas tiene el camino Y en la dos sal quien me aguarda Dos juntas tiene el camino Y en la dos sal quien me aguarda